El roncito, sabor madera Fernandito, mala manera Salgo del metro y me enciendo una palmera Que bonita es la mañana cuando hay alguien que te espera La gitana canastera, con ojos de pantera Nunca está en la casa, siempre está por fuera Quien quisiera, quien pudiera Caerse en esa jaula y dejar que le mordiera No encuentro a Campanilla, búscala en mi cartera Rata de alcantarilla, predato, riñonera No te lo repito, si te preguntan los chivatos No comprendo, no un capito No pardo el español o tú te haces el mongolo Recoge tu macuto, no pierdas ni un minuto Este beat es una milf, la reviento como un puto La pongo a cuatro patas, yo lo hago modo bruto Sara, tu porro no me tira, todo es una mentira Como a mancitar, ahí estaba Esperando a que lo hiciera Un cuchillo entre las manos y la cara de Macrada Bendita de...